La otra noche Cuántas veces ahí te abrazaba Tiempos bellos que no volverás Hoy he vuelto después de algún tiempo Pero creo que muy tarde llegué Se ha perdido la flor de mi huerto Ahora solo la espina encontré Noche triste, noche inolvidable Noche aquella que nunca esperé Ahora solo quiero imaginarme Que he sembrado lo que coseché Noche triste, mi noche más negra Solo el cielo me podrá curar Tú sabrás si regresas conmigo Porque yo no te voy a rogar Y te juro que yo te ruego Aunque de dolor me muera chiquitita Hoy he vuelto después de algún tiempo Pero creo que muy tarde llegué Se ha perdido la flor de mi huerto Ahora solo la espina encontré Noche triste, noche inolvidable Noche aquella que nunca esperé Ahora solo quiero imaginarme Que he sembrado lo que coseché Noche triste, mi noche más negra Solo el cielo me podrá curar Tú sabrás si regresas conmigo Noche Gracias por ver el video.